Arriba Garate, va Rincón, se nos lleva Rincón, a ver que inventa Rincón, sigue Rincón, a mí el taco que metió, pero por favor, despega el arco Wilche, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Otro gol distinguido del matador, ¿eh? Pero qué nivel Tigre, el taco de Rincón, es verdad, se le escapó a Garre la pelota, es el tercero de Tigre, lo marca Wilche, Tigre pasa de ganar a golear, Tigre 3, VL 0